Hola que tal, en este video tutorial vamos a aprender a instalar nuestro entorno para el desarrollo de aplicaciones web y para ello utilizaremos una terminal, en esta terminal ejecutaremos todos los comandos necesarios y veremos los resultados en un navegador bien, el primer paso es iniciar con permisos de superusuario después el segundo paso es verificar si nuestro sistema ya está actualizado esto llevará unos cuantos segundos y nos dará el resultado si necesitas actualizar tu sistema, ahí mismo te va a indicar cuáles son los pasos a seguir el siguiente paso es instalar Apache y para realizar esa acción ejecutamos este comando apt install apache 2 y con una y le indicamos que descargue todos los paquetes y los instale me indica que ya tengo instalada la versión 2.4.41 y que pues ya es correcto ya este, no tendría que hacer nada más para verificar la instalación de Apache luego entonces voy a abrir un navegador web en el que ejecutaré el comando perdón, ejecutaré este, esto en la barra de direcciones y me tiene que devolver el archivo de información de Apache muy bien, hasta el momento sé que ya está funcionando correctamente porque ya tengo acceso a la página principal ahora otro comando que debemos ejecutar es el siguiente y este nos va a permitir habilitar o darle permiso a Apache para que se pueda ejecutar y tenga acceso este, tanto afuera como dentro de nuestro equipo a través del cortafuegos excelente una vez que hemos finalizado la instalación de Apache entonces vamos a instalar MySQL vamos a ejecutar el comando apt install mysql server hay que notar que ya se tienen permisos de superusuario y si no los tienes entonces agregar la palabra sudo al principio y después una g al final para aceptar todos los cambios se instalará la versión 8.0 que es la que ya viene comúnmente con LAMP o SHAMP si necesitas acceder a la versión 5.6 pues tendrías que especificar la versión ahora ya está finalizando dicha instalación y comprobaremos que podamos entrar al servidor de base de datos MySQL a través de una nueva terminal en esta que tenemos aquí o incluso en una nueva pestaña para que sea más cómodo trabajar verificaremos a través de la navegación dentro del servidor con sudo su mysql y ahora estoy utilizando el usuario root o sea el usuario principal después especificamos la contraseña y listo ya estamos dentro de este servidor ahora aprovecharemos para crear un usuario ya que el usuario root no nos permite bueno, si podemos hacer todo lo que queramos con ese usuario pero no es lo recomendable solo lo utilizaremos para crear o ejecutar algunas cosas que sean necesarias con el usuario root y pues todo lo demás se hará a través de otro usuario que es el que crearé enseguida tú le puedes poner el nombre que gustes hay que indicarle aquí que debe estar autenticado con MySQL Native password para que sea compatible con el tipo de autenticación de MySQL y la contraseña que estoy colocando es 1, 2, 3, 4 recuerden ya lo he mencionado en otros videos la estoy usando solo para fines de ejemplo cuando se se hace el deploy o la implementación en un servidor es lógico que no te va ni siquiera el sistema te va a permitir tener una contraseña así sino que hay que ponerle más seguridad ahora voy a asignar todos los permisos sobre todas las bases de datos a ¿a quién? al nuevo usuario que he creado y que va a tener acceso desde cualquier dirección IP y después descargamos todos los privilegios y listo ahora vamos a probar con nuestro nuevo usuario y para ello escribimos MySQL u ahora el nuevo usuario que en mi caso es UserAdmin después especifico la contraseña y eso es todo verificaré cuáles son las bases de datos que tengo y esas son las que yo ya puedo administrar en este momento muy bien hasta aquí ya ha finalizado la instalación de MySQL y ahora toca dar paso a la instalación de PHP PHP perdón el soporte para PHP con esto ya podremos crear proyectos con el lenguaje PHP y ejecutarlos dentro de nuestro servidor local entonces ejecuto el comando sudo apt install php live apache2 mod php php MySQL pongo una ya al final para aceptar todo en este momento ya está instalando la versión 7.4 de del soporte para PHP y después como vamos a estar trabajando con Laravel tendremos que instalar algunas extensiones igual esas extensiones aplican para PHP PHP y otros frameworks que necesitan por ejemplo de la encriptación de de los de las contraseñas o de los inicios de sesión verificamos nuestra versión de PHP tenemos la versión 7.4.3 hasta el momento ya este hemos finalizado con todos estos con todas estas instalaciones tenemos a PHP MySQL y Apache ahora es momento de dirigirnos hacia nuestro este nuestra carpeta donde se instalarán todos los proyectos aunque si utilizamos Composer pues será más fácil ya que podemos ejecutarlo desde cualquier lugar entonces me dirijo hacia hacia la carpeta bar esta de aquí después triple W y por aquí veremos una carpeta llamada HTML a esta es a la que le vamos a dar todos los permisos no es recomendable que se haga pero si tú no quieres estar digamos asignándole permisos a tu proyecto cada vez que lo necesites entonces podemos asignar los permisos de forma recursiva y repito no es lo lo más recomendable pero lo puedes hacer y ya cuando lo pongas en implementación o quieras proteger tus archivos pues volvemos a cambiar los permisos de dicha carpeta entonces para ello ejecutamos el comando chmod agregamos una r mayúscula especificamos todos los permisos y luego el nombre de nuestra carpeta y listo con eso ya fue suficiente y ya estamos listos para empezar a programar con este nuestro entorno de desarrollo para aplicaciones web con php ahora esto no se ha terminado tenemos que instalar algunas extensiones que son necesarias para la instalación de Laravel pero eso ya lo haremos en otro video no se no se no se no se Gracias por ver el video.